Saludos señoras y señores y bienvenidos a este hueco de la programación de Telenubán en el que intentamos acercarnos a esas cosas de actualidad que nos interesa tanto en la capital como en la provincia. Y además queremos conocer esas instituciones, esos personajes y esas entrevistas que nos interesan de cara a muchos aspectos como por ejemplo puedan ser la formación o el empleo. En este caso se encuentra con nosotros don Adrián Moreno que es el director gerente de la Mancomunidad Desarrollo Condado. Adrián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Si le parece, vamos a comenzar hablando a quién representa, a qué municipios representa esta Mancomunidad que usted dirige. Bien, pues la Mancomunidad Desarrollo Condado de Huelva está integrada por 16 municipios, en este caso del Condado de Huelva. Está formada por los municipios un poco mayores que son, en este caso por población, pues Almonte, Moguer, Palos, Boyullo, Rociana, después está la zona de Chucena, Escacena, Paterna, Hinojos, Manzanilla, Villalba, La Palma del Condado, Villarrasa, Bonares, Lucena del Puerto y Niebla. Creo que no se me queda ninguno de los municipios que integran esta Mancomunidad. Y para que la gente pueda saber un poco qué es la Mancomunidad, pues efectivamente es la unión de estos municipios en el Condado de Huelva para poder gestionar determinados sectores, proyectos, incluso, por supuesto, la formación y el empleo. Pero básicamente es como una unión de todos los municipios para poder gestionar de una manera más eficiente lo que son los recursos, tanto propios, pero muy especialmente los recursos que vienen de fuera, como pudieran ser, por supuesto, los fondos europeos. Cuando hablamos de Mancomunidad, cuando hablamos de administraciones públicas, uno de los temas más candentes y que más preocupa a la población es la formación y el empleo. En este caso, desde vuestra Mancomunidad, ¿qué tipo de actividades con respecto a la formación y el empleo realizáis? Pues la formación y el empleo es una de las patas fuertes que tiene esta Mancomunidad. Tradicionalmente ha sido una de los grandes gestores de formación y empleo en la provincia de Huelva y actualmente es una entidad que posee gran experiencia y además grandes profesionales encaminados a la gestión de los programas de formación y empleo. Nosotros solemos realizar aproximadamente unos ocho talleres de empleo o formación profesional a lo largo del año y sí es cierto que los programas a los que se van encaminados tienen dos ramas distintas, son los que se suelen impartir en la Mancomunidad. Uno de ellos está relacionado con la atención sociosanitaria, relacionado con la dependencia, con la ayuda a los más necesitados y después está lo que es la parte de administrativo y gestión de recursos humanos. Bajo estas dos ramas son los talleres de empleo y los talleres de formación y programas de empleo que se hacen a lo largo del año en la Mancomunidad. Aunque sí bien es cierto que la Mancomunidad está inmersa en un importante proyecto porque queremos aumentar esta oferta formativa. No queremos centrarnos en esas dos ramas que he dicho anteriormente, sino queremos adaptarnos a las necesidades sobre todo de nuestro entorno y de nuestra comarca y también adaptarlo a las necesidades de la provincia. Y no se me puede escapar, por supuesto, esta importante revolución que va a suponer para la provincia de Huelva, como es la implantación de las plantas de hidrógeno verde, que lógicamente eso va a repercutir con un impacto de muchísimos habitantes en la provincia de Huelva, que no solo para la industria en sí, propiamente dicho, del hidrógeno verde, que se necesitan muchísimos trabajadores y especializados. Nosotros vamos a hacer una inversión y un esfuerzo importante para sacar programas de formación encaminados a este sector para atender a esta importante demanda. Además, que se prevé, según las distintas reuniones que mantenemos con la delegación de empleo, se prevé que van a ser muchísimas personas especializadas las que se van a necesitar en los próximos meses y años. Pero también, como comentábamos, si se habla de que esta revolución verde va a suponer un impacto de aproximadamente unas 50.000 personas que pueden venir a vivir a esta provincia, son personas que también tienen que vivir en vivienda, que tienen unas necesidades que también las tenemos que atender. Y no me quiero olvidar de que es cierto que hay una demanda de profesiones antiguas que se están perdiendo y que además no hay oferta formativa para ello. Y me refiero, por ponerte un ejemplo, albañilería, fontanería, carpintería, esos oficios antiguos que se están perdiendo y que nosotros, lógicamente, vamos a intentar impulsar en formación, porque además hay una alta ocupabilidad en todos los alumnos que la realizan y que porque creo que sería una formación muy destinada, sobre todo, para atacar a los sectores más jóvenes, que también sufren mucho más lo que es el desempleo. Y, por último, también hay una pata fundamental en el Condado de Huelva, que es la agricultura. Y, por tanto, nosotros también tenemos en mente y estamos ya desarrollando proyectos para realizar ofertas formativas destinadas al sector agroalimentario y, por supuesto, destinados a los jóvenes para que esa segunda o tercera generación que vemos que no da el paso hacia el campo y para que no perdamos nuestros cultivos tradicionales, pues vamos a intentar también dar formación con alta ocupabilidad a los jóvenes y a los no tan jóvenes en nuestra comarca del Condado, sobre todo en sectores que creemos que son fundamentales. Además de esa formación, mucho tiene que ver también los programas Erasmus. ¿Qué tiene que ver la Mancomunidad con los programas Erasmus? Pues sí, mira, desde hace ya varios años la Mancomunidad también gestiona, a través de su empresa municipal de CONSA, los programas Erasmus de los centros educativos del Condado de Huelva y también los Erasmus Plus, que son a los propios profesores que también realizan estos programas de becas que vienen también de la Unión Europea. Hemos pasado, y tengo que decirlo, después de la buena experiencia, de la buena organización y gestión por los profesionales de la Mancomunidad que gestionan los Erasmus en la Mancomunidad, pues hemos solicitado este año, ya se nos ha concedido, vamos a pasar de 40 becas a 80 becas que vamos a gestionar este año, que lógicamente para nosotros es una satisfacción de que haya mucho interés, tanto por parte del alumnado, el cual ahora va a tener posibilidad de informarse y de poder acceder a estas becas, como también de los profesores de la comarca, que cada vez más se suman a estas becas, disfrutan de ellas, que por supuesto es toda una experiencia para la formación y para el empleo también de nuestra comarca. Adrián, ahora que se habla tanto de sostenibilidad en los diversos aspectos, tanto económico como turístico, y un largo etcétera, hay fondos europeos que promueven la sostenibilidad turística. Estos fondos y la Mancomunidad que usted representa, ¿cómo se conjugan? Pues bien, la sostenibilidad, que es una palabra muy de moda, pero la verdad que lejos de modas, nosotros en la provincia de Huelva estamos muy implicados con la sostenibilidad, tenemos recursos naturales que para nosotros son imprescindibles y que tenemos que cuidar, y estoy hablando lógicamente y muy directamente relacionado con el Condado de Huelva, es el Parque Natural de Doñana, directamente relacionado con los cultivos tradicionales, pues lógicamente los proyectos europeos, cuando se han hecho los análisis necesarios para ver las necesidades de nuestra comarca, pues vemos lógicamente que todo, mucho y la mayor parte de los fondos europeos que vienen, tiene que estar directamente relacionado con la sostenibilidad. Pues estamos en una zona, lógicamente, que es ideal para ella. Actualmente tenemos dos proyectos de sostenibilidad turística muy potentes y muy importantes, uno de ellos es el Plan Litoral Costa, son proyectos europeos que vienen directamente financiados, gestionados por la Delegación de Turismo, por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, en uno vamos a invertir aproximadamente dos millones y medio en el Plan Litoral Costa, donde estamos realizando actuaciones para la mejora turística, como es una pasarela por la playa de Mazagón, tanto en los términos municipales de Palos y de Moguer, una importante inversión de más de un millón de euros que vendrá a potenciar el turismo, sobre todo en el litoral de la playa de Mazagón, en estos dos términos municipales, pero además en Palos y en Moguer estamos reformando y vamos a ejecutar dos paseos, uno en la ribera y otro también en Palos, están más cercanos a lo que son las marismas, donde tradicionalmente salían los barcos antiguamente, pues estamos reformando dos paseos también para dar más contenido turístico y sobre todo turístico sostenible. Y después la parte del litoral, que es la de Matalascaña, donde también se estamos haciendo importantes inversiones para reforma del paseo marítimo, la adecuación de la Casa de Cultura de Matalascaña, cambio de luminarias que sobre todo relacionan con la sostenibilidad y también un importante proyecto ahora que vamos a reformar un edificio municipal en Almonte para poder también destinarlo a empleo y formación. Este es el litoral costa y después tenemos el plan de sostenibilidad turística de la ruta del vino del condado de Huelva, también dotado con 2.900.000 euros, que estamos ya en pleno proceso de ejecución, donde se están realizando inversiones para mejorar el turismo, estamos hablando miradores del vino para poder contemplar los paisajes, se van a comprar dos bodegas antiguas para poder reformarla y destinarla a especios museísticos, estamos reformando museos en Villalba, estamos reformando museos en La Palma, estamos cambiando luminarias en los pueblos del condado, estamos entordando calles y plazas del municipio para favorecer también el turismo, estamos haciendo un carril bici con una importante inversión en Hinojos y por supuesto estamos muy ilusionados con el principal eje de todo esto, que es la certificación de las rutas del vino del condado de Huelva. En España hay 38 rutas del vino certificadas y va a haber una más, que es la del condado de Huelva, para ello hay que hacer importantes inversiones, no solo para certificarlas, tiene que tener una serie de auditorías, tiene que realizar inversiones en las bodegas para poder atender a los visitantes y vamos a ponernos en el mapa, vamos a poner en el mapa la ruta del vino del condado de Huelva, repito, con importantes inversiones y sobre todo con un modelo de gestión que haga que la ruta del vino siga funcionando de una manera estable y sobre todo que venga a fomentar y a potenciar una de las principales potencias que tenemos en el condado que es el cultivo tradicional, como es el viñedo. Todos tenemos muy concienciado que el viñedo tenemos que protegerlo, sobre todo por sostenibilidad, el parque natural del parque de Doñana, los viñedos son necesarios para su conservación y tenemos que fomentar que siga habiendo más viña y por supuesto con importante apoyo del sector público y sobre todo el tema enoturístico es fundamental para que este cultivo no se pierda. Por tanto, estamos muy ilusionados con este proyecto de sostenibilidad turística que no es más que certificar la ruta del vino, ponerla en el mapa y empezar a funcionar de una manera estable para que el turismo de calidad venga al condado de Huelva y que todos los pueblos y sobre todo el sector vitivinícola se beneficie de ello. Actuaciones, Adrián, que son de cara al turismo y el turismo, como usted habla, de calidad muy importantes porque no debemos olvidar que el turismo es una herramienta de consumo, de atracción, de gente que viene, de que todo el dinero ese se queda en nuestra provincia y es, por supuesto, muy importante. Hablando también de recursos, eso son las dotaciones de la Unión Europea, sostenibilidad turística, pero los recursos y fondos propios de la mancomunidad. Pues sí, nosotros lo que hacemos lógicamente es gestionar también, como es un presupuesto común de los 16 municipios, pues intentamos también destinar en hacer inversiones propias. Tradicionalmente, pues tenemos una cantidad que vamos a invertir en los próximos meses y años en la mancomunidad, que lo que vamos a hacer con recursos propios es homologar determinadas aulas en los distintos municipios para complementar la formación que he hablado del principio. Para poder realizar estos programas de empleo y formación que hemos hablado al principio, es necesario homologar aulas de formación. Y, lógicamente, esto no es una tarea fácil y, además, de ser difícil, es costosa. Para poder optar a programas y talleres de empleo formativo como el que he estado hablando anteriormente, relacionado con la industria, por ejemplo, del hidrógeno verde, pues se necesitan soldadores, aldereros, operadores de plantas. Lógicamente, se necesitan fuertes inversiones porque las aulas no son precisamente baratas, porque se necesita de dotarlas de maquinaria, de muchísimas y, sobre todo, de instalaciones apropiadas para poder realizar de este tipo de formación. Ahora mismo, con fondos propios, lo que estamos es invirtiendo en reforzar la pata de la formación y el empleo para poder realizar esa formación. Necesitamos aulas homologadas y estamos precisamente con eso. Y si hablamos de los grupos de desarrollo local, ¿qué me tendría usted que decir? Pues esta era la tercera pata de Mancomunidad, que es el grupo de desarrollo rural, se denomina Adelcon. No están solo los 16 municipios que he comentado antes del Condado de Huelva, además en Adelcon también están los municipios de Triguero, San Juan del Puerto y Beas. Y aquí lo que hacemos básicamente es desarrollar las estrategias líderes también de fondos europeos. Hemos finalizado la última estrategia ya en este año y ya hemos aprobado la nueva estrategia líder de 23-27, de las cuales las líneas ya van a salir a primero de año, ya la estrategia está aprobada. Además, ha tenido una alta puntuación reconocida por la Consejería de la Junta de Andalucía, quiere decir que el trabajo hecho por los profesionales y técnicos de Adelcon y de la Mancomunidad ha sido exquisito para tener una de las mejores estrategias de Andalucía y eso significa, después se traduce, en que vendrán más fondos europeos, en este caso no solo a las entidades públicas, como son los ayuntamientos, sino también las entidades privadas, asociaciones con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, donde también van a recibir importantes inversiones en proyectos. Estamos hablando de cada proyecto de hasta 200.000 euros, con la financiación de hasta el 65% por parte de los fondos y con una gran flexibilidad y agilización para que las empresas puedan tener y disponer de los fondos para estas inversiones lo antes posible y de la mejor manera posible. Por tanto, estamos ahora inmersos en los grupos de desarrollo, que es fundamental para el desarrollo rural de la zona del Condado de Huelva. Vienen importantes fondos también relacionados con la sostenibilidad, como hemos estado hablando anteriormente, y desde la Mancomunidad y en concreto de Adelcon, que es la asociación que gestiona estos fondos de GDR, pues la verdad estamos plenamente capacitados, estamos muy preparados para que cuando lleguen, para que vengan los máximos fondos y, por supuesto, también se pueda ejecutar en un grado alto de participación para que todas las empresas y asociaciones y entidades públicas de la comarca puedan acceder a ellos de la mejor manera posible. Hemos hablado de formación, hemos hablado de empleo, de todos esos fondos, esas dotaciones económicas que van a servir, como usted muy bien comenta, también de cara al hidrógeno verde, a todas las empresas y la necesidad de que pueda haber, pero cuando hablamos de empleo siempre hay una brecha que es o perfiles muy jóvenes, perfiles muy mayores o la brecha de género. Al respecto, desde la mancomunidad que usted dirige, ¿qué podemos decir de la brecha de género? Pues en el apartado de orientación está especialmente sensibilizado con la mujer y sobre todo con la mujer rural. Está especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes que dentro de la mancomunidad tenemos varios de ellos donde se le presta un especial asesoramiento y orientación a las mujeres para que puedan tener un mejor o un efectivo acceso al mercado de trabajo. Nosotros contamos con un especial asesoramiento de orientación a través del programa Mujer Rural donde especialmente se va destinado a las mujeres en este tipo de municipios pero también prestamos un apoyo social. Desde la mancomunidad nosotros gestionamos también el centro de información a la mujer en el condado de Huelva donde prestamos un asesoramiento de todo tipo a las mujeres pero especialmente también con la lacla de la violencia de género prestamos un asesoramiento muy exclusivo y muy personal a las mujeres que desgraciadamente sufren este tipo de violencia y desde la mancomunidad estamos muy concienciados socialmente con esta figura y de la mano de la Consejería de Igualdad también de la Junta de Andalucía pues trabajamos muy fuertemente para tener reforzada este sector o en este caso esta materia en la mancomunidad y en el condado de Huelva para que nuestras mujeres tengan los mejores servicios gracias a una mancomunidad que aúna esfuerzos para que todo el mundo tenga como repito he dicho antes los mejores servicios en cualquier materia pero también especialmente en esto Adrián Moreno director gerente de la mancomunidad de desarrollo condado gracias por explicarnos los entresijos de un ente de una institución que intenta eso pues a unar esfuerzos de cara a formación empleo brecha de género y un largo etc gracias por atendernos muchas gracias a vosotros por invitarme a ustedes les emplazamos nuevamente a otra de las entrevistas que seguiremos aquí contando con nuestra programación en Teleonuba y y y y y y y y